Bienvenidos gente, así es como ya lo vieron en el título, bueno justamente me ha llegado una nueva actualización de HyperOS y bueno quería dar mis recomendaciones como actualizarlo y bueno sobre todo pues comentar si vale la pena actualizar vean justamente me encontraba grabando la actualización del launcher que si no lo has visto pues te lo dejo por ahí bastante bueno el nuevo launcher entonces pues ahí te lo dejo para que lo cheques y pues me llegó esta nueva actualización, bueno es un parche de HyperOS pueden ver 1.0.6 pues si también comentar que bueno es la única vez que he visto que se liberan bastante rápido las nuevas actualizaciones apenas las subí el lunes y ya puedes actualizar, ya puedes instalar los nuevos parches o la nueva versión de HyperOS vean aquí están los que se liberaron, el Redmi Note 12S que bueno a mi me sale mi pilot, de hecho yo no soy mi pilot pero bueno ya se estará liberando poco a poco, es la que me llegó, está en la del Poco X5 ya está completamente liberada vean Poco X5 todas son globales, está el Redmi Note 12 4G NFC, bueno ese es de Europa pero creo que también salió la global ya está liberada y bueno algo de los que, bueno el modelo que me han estado preguntando bastante el Poco F3 ya se liberó también, ya la pueden instalar, ya les debe llegar como a mi y bueno ahí está, Poco F3 en su versión global, ya está liberada, eso si viene con Android 13 y aquí está el Poco F4 también ya salió, no solo el F3, el F4 también ya salió pero esto si es mi pilot, es nueva, esto si es nueva, entonces pues bastante rápido, se liberaron yo creo que esto se liberará pues el día lunes a más tardar, yo creo que sí y bueno el primer consejo, el primer tip rápido que les debo mencionar es que cuando les llegue una actualización ya sea que es la segunda versión, de inmediato le den en descargar actualización no se la piensen, den en descargar actualización y bueno aquí va el porqué pasa que muchas veces no estoy seguro que pasa con los servidores de Xiaomi pero desaparecen de pronto las actualizaciones, entonces por ejemplo puede que te salga en la mañana después pues la ignoras, no lo actualizas, bueno no, quizás es porque no estás en el momento adecuado para descargar la actualización y pues ya lo dejas pasar y unas horas después vas a tu configuración y ya no existe esa actualización desaparecen y me pasó en la versión anterior justamente de esta actualización con esta 1.0.5, lo tuve que hacer manualmente que también si no saben hacerlo manualmente es completamente seguro les dejo el video por aquí, les recomiendo que lean la descripción porque les voy a dejar el video de cómo forzarla, todo es oficial, cómo actualizar manual y los enlaces donde pueden encontrar las nuevas actualizaciones entonces lean la descripción para que pues ahí lo verifiquen, no, toda la información entonces ese es el primer tip, en cuanto les llegue, vean este parche pesa 427 es el 12s, aquí lo pueden ver, Redmi Note 12s y ahora pues simplemente lo importante es que si tengan buen porcentaje de batería yo tenía el 100% y pues así ya nos evitamos cualquier problema de que la actualización salga mal y cosas así entonces pues ya yo creo que desde con el 50% no pasa nada ahora vale la pena actualizar a los nuevos parches la verdad es que si es la segunda o tercera versión totalmente te la recomiendo les comento, yo ya les subí las actualizaciones que han salido les subo de hecho cada semana pues si vean que ya lo tengo actualizado y definitivamente vale la pena los nuevos parches yo recomendaría que las versiones, bueno las primeras versiones sobre todo si vienen con Android 14 pues mejor esperen la segunda, el segundo parche en caso de que sea la primera versión por ejemplo Poco G3 que es la primera versión pero bueno viene con Android 13 no creo que haya tantos problemas con Android 13 que como los ha habido con Android 14 que si los primeros parches llegan a estar un poquito mal optimizados son unos pequeños errores pero ya del segundo y el tercer parche bueno los segundos y terceros ya van mucho mejor entonces si es su primera versión de Hyper 2 con Android 14 mejor esperen la segunda versión si es con Android 13 pues sin problemas actualicen como por ejemplo el Poco G3 nuevamente lo menciono y pues si es el segundo o tercer parche como pueden ver a mi ya lo tengo instalado pues actualicen sin pensarlo viene con mejoras aunque no tantos cambios estéticos pero bueno viene si mucho más optimizado y se siente en general en todo el sistema así que si, lean la descripción ahí está toda la información es todo por este video ya no lo hago más largo dejen su like ahora si, adiós